Hola, soy la doctora Marisa Facio, Secretaria de Evaluación y Planificación para la Internacionalización y Nacionalización Educativa de la Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tudor. Nuestro equipo se ocupa de la evaluación y de la planificación institucional, con el objetivo de garantizar la calidad educativa, tanto intrainstitucional como en relación al contexto en el cual está inserto la Facultad de Filosofía y Letras. Además, gestionamos la internacionalización y la nacionalización de la educación superior en un marco de cooperación solidaria. Como equipo comprometido con la cooperación solidaria, los invitamos a estudiantes, egresados, docentes, investigadores, gestores y a toda la comunidad universitaria de América Latina y el Caribe, de Argentina, a participar de todos los proyectos y programas que podemos generar juntos en pos de la calidad educativa y de la formación integral de las personas, de los ciudadanos y de nuestros profesionales. Gracias por ver el video.